Lección 41 Países y nacionalidades País 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 Continente 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 Habitante 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 Nacionalidad 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 Europa Europeo-Europea Europa-Europeo Europa-Europeo Asia Asia-asuatico-asiatica Asia-asiatico Asia-asiatico Africa-africano-africana Africa-africano África, africano América, americano, americana América, americano América, americano Oceanía 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 Antártida 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 Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos España Español, española España, español España, español Portugal, portugués, portuguesa Portugal, portugués Portugal, portugués Francia, francés, francesa Francia, francés Francia, francés Italia, italiano, italiana Italia, italiano Italia, italiano Suiza Suiza Suizo, suiza Suiza, suizo Suiza, suizo Bélgica, belga Bélgica, belga Bélgica, belga Holanda, holandés, holandesa Holanda, holandés Holanda, holandés Alemania, alemán, alemana Alemania, alemán Alemania, alemán Austria, austriaco, austriaca Austria, austriaco Austria, austriaco Gran Bretaña Británico, británica Gran Bretaña, británico Gran Bretaña, británico Inglaterra, inglés Inglaterra, inglés Inglaterra, inglés Irlanda, irlandés Irlandesa Irlanda, irlandés Irlanda, irlandés. Islandia, irlandés, irlandesa. Islandia, irlandés. Islandia, irlandés. Dinamarca, danés, danesa. Dinamarca, danés. Noruega, noruego, noruega. Noruega, noruego. Noruega, noruego. Suecia, sueco, sueca. Suecia, sueco. Suecia, sueco. Finlandia, irlandés, irlandesa. Finlandia, irlandés. Finlandia, irlandés. Rusia, ruso, rusa. Rusia, ruso. Rusia, ruso. Polonia, polaco, polaca. Polonia, polaco. Polonia, polaco. Ucrania, ucraniano, ucraniana. Ucrania, ucraniano. Ucrania, ucraniano. Hungría, húngaro, húngara. Hungría, húngaro. Hungría, húngaro. Chequia, checo, checa. Chequia, checo. Chequia, checo. Eslovaquia, eslovaco, eslovaca. Eslovenia, esloveno, eslovena. Eslovenia, esloveno. Eslovenia, esloveno. Eslovenia, esloveno. Rumania, rumano, rumana. Bulgaria, búlgaro, búlgara. Bulgaria, búlgaro. Grecia, griego, griega. Turquía, turco, turca. Turquía, turco. Israel, israelí. Israel, israelí. Siria, sirio, siria. Siria, sirio. Irán, iraní. Irán, iraní. Irán, iraní. Irak, iraquí. Irak, iraquí. Irak, iraquí. India, hindú. India, hindú. India, hindú. China, chino, china. China, chino. China, chino. Japón, japonés, japonesa. Japón, japonés, japón, japonés. Marruecos, marroquí. Marruecos, marroquí. Marruecos, marroquí. México, mexicano, mexicana México, mexicano México, mexicano Brasil, brasileño, brasileña Brasil, brasileño Argentina, argentino, argentina Argentina, argentino Argentina, argentino Australia, australiano, australiana Australia, australiano Australia, australiano Naciones Unidas Naciones Unidas Naciones Unidas Unión Europea Unión Europea Unión Europea Gramática Verbos Condicional Gramática Verbos Condicional Las formas regulares son igual en las tres conjugaciones Las formas regulares son igual en las tres conjugaciones Por ejemplo Verbo hablar Yo hablaría Tú hablarías El, ella, eso Usted Hablaría Repetimos Yo hablaría Yo hablaría Tú hablarías Él hablaría Ella hablaría 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 Hablarías Hablaría Hablaría Nosotros Algunos ejemplos Algunos ejemplos Tú trabajarías Tú trabajarías Nosotros veríamos Usted escribiría Ellos leerían Vosotras vivirían Vosotras vivirían Vosotras viviríais Algunos verbos son irregulares Algunos de los que son 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 los que Poder, querer, saber. Veamos algunos ejemplos. Observa la sílaba subrayada en la primera forma, que es la base para las formas siguientes. Repetimos. Veamos algunos ejemplos. Observa la sílaba subrayada en la primera forma, que es la base para las formas siguientes. Verbo hacer. Haría, harías, haría. Haríamos, haríais, harían. Repetimos. Verbo hacer. Haríamos, haríais, harían. Verbo decir. Diría, dirías. Diría. Repetimos, verbo decir Verbo tener Repetimos Verbo tener Tendría, tendrías, tendría Tendríamos, tendríais, tendrían Verbo venir Vendría, vendrías, vendría Vendríamos, vendríais, vendrían Repetimos, verbo venir Vendría, vendrías, vendría Vendríamos, vendríais, vendrían Verbo PONER Repetimos Verbo PODER Repetimos Verbo PODER Verbo PODER Querría Querrías Querría Querríamos Querríais Querrían Repetimos Verbo QUERER Querría Querrías Querría Querríamos Querríais Querrían Verbo SABER Sabría Sabrías Sabría Sabríamos Sabríais Sabrían Repetimos Verbo SABER Sabría Sabrías Sabría Sabríamos Sabríais Sabrían Algunos Algunos ejemplos Tú lo sabrías Ella vendría hoy Usted querría ir Nosotros lo haríamos Ellos tendrían tiempo Práctica Repetimos algunos ejemplos Tú lo sabrías Ella vendría hoy Usted querría ir Nosotros lo haríamos Ellos tendrían tiempo Práctica Yo soy español Nací en Valencia Yo soy español Nací en Valencia Yo soy español Nací en Valencia El español y el italiano son idiomas bastante similares El español y el italiano son bastante similares El español y el italiano son bastante similares Yo entiendo un poco el danés pero no lo hablo Yo entiendo un poco el danés pero no lo hablo Yo entiendo un poco el danés pero no lo hablo mi amigo francés dijo que vendría pronto Mi amigo francés dijo que vendría pronto Mi amigo francés dijo que vendría pronto ¿querrías enseñarme a hablar alemán? ¿querrías enseñarme a hablar alemán? ¿querrías enseñarme a hablar alemán? Yo creo que no podría vivir en otro país Yo creo que no podría vivir en otro país Yo creo que no podría vivir en otro país ¿os gustaría ir a Japón? ¿os gustaría ir a Japón? ¿os gustaría ir a Japón? ¿sabrías decir en qué continente está Irán? ¿sabrías en qué continente está Irán? ¿sabrías en qué continente está Irán? Yo diría que Turquía está en Europa ¿no? Yo diría que Turquía está en Europa ¿no? Yo diría que Turquía está en Europa ¿no? Mi padre habla ruso, inglés, francés, alemán y chino. Mi padre habla ruso, inglés, francés, alemán y chino. Mi padre habla ruso, inglés, francés, alemán y chino. la bandera de Suecia tiene una cruz amarilla sobre fondo azul. La bandera de Suecia tiene una cruz amarilla sobre fondo azul. azul. La bandera de Suecia tiene una cruz amarilla sobre fondo azul. Todos somos ciudadanos del mundo. Todos somos ciudadanos del mundo. Todos somos ciudadanos del mundo. Muy bien, hasta aquí la lección dedicada a los países y nacionalidades. No olvides suscribirte, glöminte ad pre número 1. Hej do.